Y un pensamiento en la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, la Palabra de Dios dice, Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para ahora? Amén. En esta hora pedimos, querido Padre, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Padre querido, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Refugio para la Familia. Y estamos trabajando con el capítulo 1, versículo 16 de Apocalipsis, donde Cristo aparece con una espada aguda de dos filos en su boca. Cuando buscamos en la Biblia una descripción de esta espada que aparece como un símbolo en la boca de Jesús, encontramos versículos como Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que compara la Biblia con una espada aguda de dos filos y dice que penetra hasta partir el alma, penetra hasta partir los tuétanos, los huesos, y que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es poderosa para descubrir qué hay dentro de nosotros. Esta espada en la boca de Jesús representa precisamente la palabra de Dios. Y cuando leemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, nos habla de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hoy queremos trabajar con un tema titulado Dios de Fidelidad. ¿Cuál es el título? Dios de Fidelidad. Cuando usted conoce a Dios, es imprescindible conocer su palabra. Dios se ha revelado en lo que se conoce como revelación general, en la creación, pero la creación por el pecado ha sido muy degradada. Así que entonces Dios se revela a través de su palabra. La palabra de Dios, las sagradas escrituras de la Biblia, nos relata la historia de Dios con los hombres. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando entendemos la Biblia, cuando comprendemos este santo libro, descubrimos que Dios es fiel. Por ejemplo, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, mire usted lo que dice el versículo 24. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, hace una lindísima declaración con relación a Dios. No tenemos que temer nada, Dios es fiel, dice el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué cosa dice? Lo hará. ¿Qué es lo que Dios hará? Si usted le conoce, si usted confía en Él, si usted se entrega en las manos de Él, el mismo Dios se compromete a santificar su vida. No importa dónde te estuvo, no importa de dónde viene, Dios es fiel, como veremos en un momento. Mire el versículo 23, en cuáles aspectos de la vida suya Dios promete cambiarle la vida. Dice el versículo número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y añade, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué cosa dice? Lo hará. ¿Es Dios fiel? ¿Es fiel Dios? ¿Ha sido Dios fiel? ¿Sigue siendo fiel? ¿Es fiel o no es fiel? Sí. Muy bien. Hay otro pensamiento hermoso que quisiera leer a manera de introducción en el libro de Deuteronomio. De Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, la Biblia es hermosa. Dice el versículo 9, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, ¿cómo dice el verso 9? Conoce pues, ¿qué cosa dice? Que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Dios fiel. ¿Qué hace Dios? Que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto dice? Hasta mil generaciones. Tomando en cuenta este tenor, tomando en cuenta este enfoque, vamos al libro del Apocalipsis donde estamos trabajando. En el capítulo 1, versículo 16, Cristo aparece con una espada aguda de dos filos en su boca. Estamos trabajando justo y precisamente con la persona de Jesús en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis dice, Apocalipsis 1, 1 dice que es la revelación de Jesucristo. Pero añade el versículo 1 que Dios le dio y dice el propósito para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice, y la declaro enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estamos trabajando con la palabra siervo y hoy queremos tomar en cuenta solo esa palabra en todo el libro del Apocalipsis para ver la fidelidad de Dios. Sin embargo, es imprescindible que usted tenga una idea clara cómo fue hecho, cómo fue compuesto, cómo es la estructura del libro del Apocalipsis. Porque si usted no entiende la estructura del libro, no entenderá el mensaje que está contenido en él. El Apocalipsis fue hecho de una manera tan interesante para que los niños de 5 a 7 años se lo puedan aprender. Y usted dirá, este predicador está loco. La gente le tiene miedo al Apocalipsis porque la gente no ha entendido el Apocalipsis. ¿Cómo se llama el Apocalipsis? ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra revelación es la primera palabra que aparece en el libro, la revelación de Jesucristo. Si es una revelación, entonces se puede conocer. ¿Se puede conocer o no se puede conocer? A ver, ¿sí o no? Sí. Usted lo notó a usted como un poco nervioso. Se supone que el que debe estar nervioso soy yo. Lo noto muy tenso a ustedes. Si suéltense, suéltense. Si se sueltan, entonces no vamos a entender. Mire qué hermoso es este libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Dijimos en uno de los mensajes anteriores que el Apocalipsis pertenece a una literatura que se llama literatura apocalíptica. Y que la literatura apocalíptica en la Biblia tiene como propósito dar a conocer al hombre lo que el hombre no sabe y lo que el hombre no ve. Dios revela. Dios se revela. Dios da a conocer. Decíamos también que para entender mejor el Apocalipsis hay que mirar toda la apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usted no tiene que leerse toda la Biblia para ver la apocalíptica bíblica. Es bien fácil. Mire qué fácil es. Por ejemplo, usted va al Antiguo Testamento y va al libro de Isaías. Solamente tiene que leer los capítulos 24 al 27. ¿Es fácil o no es fácil? A ver, ¿es fácil o no es fácil? Solo leer 24, 25, 26, 27. Cuatro capítulos de un libro que tiene sesenta y tantos capítulos. Número dos. Después de leer Isaías 24 al 27, debe ir al libro de Ezequiel y leer dos capítulos, el 38 y el 39. ¿Verdad que eso es fácil? A ver, ¿es fácil o no es fácil? Fácil. Número tres. Va al libro de Daniel y lee el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. No se preocupe que esto lo están grabando. Usted luego vuelve y ve la grabación y entonces copia todo lo que te quiera, pero tengo que ir rapidito porque el tiempo aquí no se detiene. Ya leímos Daniel. Ahora, después de Daniel, usted sigue mirando y viene al libro de Joel y lee dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y luego ya finalmente en el Antiguo Testamento va al libro de Zacarías y lee los capítulos 9 al 14. ¿Ya? El Antiguo Testamento solo tiene que leer esos libros y esos capítulos y ahí está contenida toda la apocalíptica bíblica del Antiguo Testamento. Y si el Antiguo Testamento es fácil, el Nuevo Testamento es mucho más fácil, solamente tiene que leer San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y 21. Y miren qué fácil. Primera Tesalonicencia es capítulo 4, segunda Tesalonicencia es capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Dígame que eso no es fácil. A ver, ¿es fácil o no es fácil? Pues solo leo, tengo un rato, se siente una tarde y ya lo leyó. Ya se leyó toda la apocalíptica bíblica, la Biblia entera. Ahora, mire qué fácil es el libro del Apocalipsis. ¿Cuántas manos tiene usted? ¿Usted está seguro? ¿Y cuántos dedos tienen las manos? Hay personas que tienen un dedo extra, tenga cuidado, si tiene dedo extra no va. Tienen que ser 5 y 5. Dios es tan sabio que puso el Apocalipsis en sus dos manos. Hay un pequeño folletito que escribimos, que lo pueden copiar libremente en la página lavozdelconsolador.org. El folletito se llama Un Refugio para la Familia. La gente se emocionó tanto con el dichoso folletito que ya lo han traducido en 5 idiomas. Está en español, está en inglés, está en italiano, está en francés y está en japonés. Y ahora lo estamos traduciendo a un idioma que es el creol, el creol del idioma que hablan los haitianos. Así que usted entra a la página lavozdelconsolador.org y puede copiar libremente el folletito de cualquiera de esos idiomas. Pero vamos a hacerlo bien fácil ahora para que usted entienda toda la estructura del libro y entonces entraremos en el tema de hoy que se llama Dios de Fidelidad. Estamos enfocados y enfocando la palabra siervos que aparece en el capítulo 1, versículo 1. Muy bien, ¿están listos? ¿Están listos o no están listos? ¡Mire qué emocionante! Este libro es tan fácil que usted nada más tiene que aprender que tiene dos manos. ¿Qué le pasa a este predicador? Vamos a llamarle a esta mano histórica y a esta mano la vamos a llamar escatológica. ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? Es una palabra fea pero no se dejen engañar. Escatología significa estudio de los eventos finales. ¿Qué significa? Estudio de los eventos finales. ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? ¿Cuánta mano tengo? ¿Cuánta parte tiene el libro? Dos. Una parte histórica y una parte escatológica. ¿Cuántos dedos tengo en esta mano? Miren qué fácil, miren qué fácil. A este dedo vamos a llamarle prólogo y a este dedo vamos a llamarle epílogo. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y esta mano? ¿Y esta mano? Muy bien. Muy bien. Y le digo que ya ustedes saben el libro. A estos cuatro dedos le vamos a llamar visiones. Y a estos cuatro dedos lo vamos a llamar visiones. ¿Cuántas visiones tengo aquí? ¿Y aquí? ¿Y cuatro más cuatro cuántos son? ¿Y cuatro más uno cuánto es? ¿Y cuatro más uno cuánto es? ¿Y cinco más cinco cuántos son? ¿Y cómo se llama esta mano? ¿Y esa mano? Ya se sabe el libro. Ya se sabe el libro. Lo único que hay que ponerle nombre ahora a estas cosas. ¿Es fácil o no es fácil? Un niño se aprende eso. ¿O no? A ver, sí o no. Y verán más fácil ahora. ¿Cómo se llama este dedo? Prólogo. ¿Y este dedo? Epílogo. ¿Y estos dedos cómo se llaman? Bien, entonces decimos así. Visión uno, visión dos, visión tres, visión cuatro. ¿Quién no se sabe eso? Mire qué barbaridad. Y aquí decimos visión cinco, visión seis, visión siete y visión ocho. ¿Pero es una bobería, por favor? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? La comparación de esta lista histórica con esta lista escatológica se llama quiasmo. ¿Cómo se llama? Quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? La comparación entre dos listas. ¿Quién no se sabe eso? ¿Quién? Pero por favor. A ver, ¿es fácil o no es fácil? ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? ¿Y este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y estos dedos? Visión. ¿Ya? Si quieren dejamos eso aquí y me voy a ir temprano para mi casa. ¿Es fácil el libro o no es fácil? A ver, ¿sí o no? Ahora viene lo más fácil y lo más fácil y lo más fácil. El quiasmo significa que esta lista se compara con esta. Entonces se compara el prólogo con el epílogo. ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen memoria de corto plazo? Desafíe su cerebro. Vamos a ver quiénes son los más inteligentes ahora. ¿Están listos? ¿Tienen que concentrarse? ¿Están listos para concentrarse? Bien. Mire qué facilidad. Mire. El prólogo se combina con el epílogo. La visión 1 con la visión 8. La visión 2 con la 7. La 3 con la 5. Y la 4 con la 6. ¿Qué bobería? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Con qué se combina el prólogo? ¿Y la 1? Con la 8. ¿Y la 2? Con la 7. ¿Y la 3? Con la 5. ¿Y la 4? Con la 6. Ya lo graduo mañana. ¿Es fácil el apocalipsis o no es fácil? ¿Sí o no? El problema de la confusión es que la gente lee el apocalipsis desde el prólogo corrido hasta el epílogo. Y así no es. Dios no hizo el libro para que se leyera así. Es el único libro de la Biblia que se lee diferente a todos los otros libros. Cuando usted tiene el apocalipsis en las manos, primero tiene que leer el prólogo. Y después ir al final para leer el epílogo. Y luego venir al principio para leer la visión 1. Y luego ir al final a leer la 8. Y luego venir al principio a leer la 2. Luego ir al final a leer la 7. Luego venir al principio a leer la 3. Y luego ir a leer la 5. Luego la 4 y luego la 6. Si usted no lo lee como el libro va, usted no lo va a entender. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es fácil leerlo como va? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Sí o no? ¿Es una bobería o no es una bobería? ¿Quién no se... ¿Quién no se... Por favor, ¿quién no se lee una cosa tan fácil como esa? ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? ¿Y este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y cómo se llaman estos dedos? ¿Y la combinación de la histórica con la escatológica? ¿Esa combinación cómo se llama? ¿Quiasmo? ¡Guau! Pastor, vamos a graduar a todo el mundo aquí. Mire qué cosa bien le viene ahora. Usted dirá, muy bien, predicador. ¿Y cómo descubro yo dónde está el prólogo y dónde está el epílogo y dónde está la visión? Ahora, desármeme la cosa. Desármeme el asunto. ¿Están listos para usar su memoria? Le recomiendo que primero se lo aprenda y después lo escriba. Casi siempre primero lo escribimos y después no lo aprendemos. Y usted no aprende nada. ¿Sí o no? Hemos creado memorias muy algazanas o araganas o... Siempre creemos que sabemos las cosas porque lo escribimos en algún lugar. ¿Sí o no? Si usted no lo escribió en su mente, no lo sabe. Aunque tengo un millón de libros. ¿Están listos para escribir en su mente lo que viene ahora? Mire, yo no intento que aprendan todo, pero por lo menos que tengan una visión clara de lo que quiero decir para que vean la belleza de lo que viene al final. Dios es un Dios de fidelidad. Y me emociona y me apasiona. Cómo Dios es tan lindo, tan maravilloso. Que nos muestren a la persona de Jesús, su empeño y su interés por nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la más alta ciencia de toda la ciencia que usted puede imaginar. Ya leímos en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, cómo dice que en Cristo, en Jesús, están depositados los más grandes tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La ciencia de las ciencias es Cristo Jesús. Jesús es el top, lo último, es lo que más profundamente debería ser estudiado. Es más, mire lo que dice el primer de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito. El Evangelio es una ciencia, una ciencia tan profunda que hasta los ángeles la quieren estudiar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. ¿Cómo dice la Biblia? Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12. ¿Cómo dice? Los profetas, lo tienen, Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12. A ver dónde anda el que está poniendo la cosa aquí atrás. Está puesto, ok, ahora sí. Ah, bueno, sí que es otra versión. Adelante. Los profetas, ¿qué hicieron? Que profetizaron de la gracia. ¿Qué hicieron los profetas? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual, ¿qué hacía? ¿Qué anunciaba? Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y oiga lo que dice ahora. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué hacían? Administraban las cosas. ¿Qué cosa dice ahora? ¿Qué cosa dice ahora? Y mire lo que dice ahora, por los que han sido donizados, por el Espíritu Santo, etc. Pero dice ahora, me gusta la última frase que dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Lo que estamos estudiando aquí y lo que estudiaremos esta semana, aún los ángeles anhelan estudiarlo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Si usted vino al tema anterior, recordará que leímos Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Y Primera de Corintios 4, 9 decía, o dice, o expresa, que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. ¿Qué Hollywood ni Hollywood? Lo verdadero Hollywood somos nosotros. ¿Qué el universo entero nos está mirando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y leímos también en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Eso es de una persona importante en el universo, sí o no? Sí, a través de usted, Dios quiere darse a conocer. No solo a los hombres, no solo a los ángeles, sino a todo el universo. ¿Es importante el apocalipsis? ¿Es una revelación? Sí. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y esta mano? ¿Y esta mano? ¿Y estos dedos? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama la combinación de la parte histórica con la parte exaltológica? ¡Quiasmo! ¡Guau, esta gente está en la cosa! ¡Maravilloso! Así que usted tiene que grabarse de este seminario. Le pondremos algún nombre. El seminario se llama Un Refugio para la Familia. Yo no sé si le vamos a dar el diploma, pastor, pero si hay que enviarse un diploma, se lo damos. No lo inventamos. Prepárese ahora. Los contenidos. El prólogo está en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Primera parte. Prólogo, Apocalipsis 1, del 1 al 10, A. Y el prólogo se combina con quién? El epílogo. Mire qué cosa fácil. El epílogo, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Yo le hago una pregunta. ¿Es fácil o no es fácil? Leer los primeros 10 versículos y luego leer los últimos. ¿Es fácil o no es fácil leer eso? A ver, ¿es fácil o no es fácil? Y usted escribe eso en un papel y lo lee y ya se acabó. ¿Por qué dicen que la Apocalipsis es difícil? ¿Dónde está el prólogo? Capítulo 1, del 1 al 10. ¿Y el epílogo? 22, del 6 al 21. Bien, ahora tengo que ir un poquito rápido porque lo último es muy sabroso, muy hermoso y hay que dedicarle todo el tiempo necesario. Bien, ok. Ahora viene la visión 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10b, la segunda parte del versículo, hasta el capítulo 3, versículo 22, visión 1. ¿Y la 1 con qué se combina? Con la 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el 22, versículo 5. Y ahora viene la visión 2, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. ¿Verdad que eso es fácil? Seamos honestos, ¿es fácil o no es fácil? Bien, ahora viene la visión número 7, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4. ¿Por qué la gente se queja del Apocalipsis? Si uno es un libro para niños, adolescentes, los adolescentes se gozan con el Apocalipsis, porque cuando empiezan a leerlo, se emocionan. Y ahora viene la visión, ¿qué? La visión 3, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 18. ¿Y la 3 se combina con cuál? Con la 5, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 17. ¡Qué cosa fácil! Nos falta una aquí y una acá. ¿Cuál nos falta aquí? ¿Y aquí cuál nos falta? La 6. La 4, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, perdón, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 14, versículo 20. Terminamos ya con esas manos. Y la última, que es el centro del libro, ¿qué visión es? La 6, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 18, versículo 24. Y ya terminamos el libro. ¿Les parece bien si nos vamos ya? Ahora, mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, aparece la palabra siervos dos veces. ¿Pueden leer Apocalipsis 1 a 1, por favor? Mire qué cosa linda. Recuerden que estamos hablando de Dios de fidelidad. Mire qué hermoso es Dios y cómo Dios está presente y pendiente de sus siervos, de sus hijos. Y cómo Él entrelaza en todo el libro la palabra siervo y cómo concluye con la palabra siervo en el capítulo 10, versículo 7, y el capítulo 11, versículo 18. Mire qué cosa linda. Dios crea, si se puede decir, un diagrama matemático perfecto con la palabra siervo. Tan interesante es lo que Dios construye que muestra su fidelidad. Sus siervos, sus hijos, pueden vivir tranquilos porque Dios siempre cumplirá lo que ha prometido. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Estamos listos? ¿Qué dice el versículo 1? Apocalipsis 1 a 1. ¿Cómo dice? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? La revelación de Jesucristo. ¿Quién se la dio? ¿Para qué cosa? Manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. ¿Aparece dos veces la palabra siervo? Y aquí viene la primera pregunta de examen. ¿Con qué se combina el prólogo? Con el epílogo. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Ir al epílogo a ver qué dice el epílogo de la palabra siervo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Vamos a dar una sacudidita como ocasión. ¿Quieren dormir? ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? ¿Y este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y estos dedos? ¿Y estos dedos? ¿Y la combinación cómo se llama? ¿Y qué libro es? ¿Cuántos dedos tiene en la mano izquierda? ¿Y en la derecha? ¿Y en el pie izquierdo? Muy bien. Si en el prólogo aparece la palabra siervo, vámonos al epílogo a ver qué dice el epílogo de la palabra siervo. Recuerde que el libro fue construido, estructurado, para combinar el prólogo con el epílogo. Vamos ahora entonces allá al epílogo. Capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? De Apocalipsis 22. ¿Menciona la palabra siervo? ¿Sí o no? ¿Cómo dice el versículo 6? Y me dijo, ¿qué cosa? Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y qué dice ahora? Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿qué cosa hizo? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿No es eso lo que dice Apocalipsis 1 a 1? ¿A ver, lo dice o no lo dice? El mismo Dios que inspiró el libro completo, lo estructuró para que usted descubra la belleza y la santidad del mismo. El versículo 1 dice que Dios le dio la revelación a Jesucristo y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora nos dice aquí que el mismo Dios que es fiel y verdadero, el mismo Dios que es fiel envió a su ángel para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Usted no puede amar a quien usted no conoce. Y si ama a quien no conoce, ay mamá, espérese, eso se llama infatuación. ¿Cómo se llama? Y un amor infatuado es un amor que no tiene futuro. No tiene futuro, compadre. Ay madre, no tiene futuro, no tiene futuro. Disculpe que me esté riendo porque acá tiene muchas historias en mi mente. Hay algunos hombres que se enamoran de las curvas y después cuando los años pasan y las curvas desaparecen, ya no quieren rectas así que se va el amor. Ahí no había amor, compadre. Ahí no había amor. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o me están entendiendo? Ay señores, bueno, bendito sea Dios. Yo tengo que tratar con mucha consejería. Y algunos hombres vienen a protestar porque algunas cosas pasaron. Y bueno, mejor seguimos con esta cuestión. Dejemos aquello tranquilo, vamos a seguir con esto. ¿Es hermoso Dios combina una cosa con la otra o no? Número uno, en el prólogo y en el epílogo aparece la palabra siervo. Dios mismo mostrando que a través de su ángel reveló a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Recuerde que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve. Pero Dios quiere que el hombre viva con esperanza. Que el hombre tenga consolación. Que no importa lo que pase, él puede confiar en el Dios Todopoderoso. Dios tiene el control de todo. Y las cosas terminarán precisamente como Dios anunció que terminarían. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos creer en Dios? ¿O podemos creerle a Dios? ¿Me dejaron agarrar otra vez? A ver, ¿podemos creer en Dios o podemos creerle a Dios? Para usted creerle a alguien, tiene que conocerlo. ¿O no? Si usted no conoce a una persona, usted no le cree. Imagínese que usted va a otro país. Aterriza el avión. Sale, pasa por inmigración. Lo llevan a un estacionamiento. Toma un autobús. Lo dejan en una estación de tren. Y mientras espera que el tren llegue, alguien medio sospechoso, con muchas cosas raras en la cara y muchas pinturas y cosas raras, viene con un paquete en la mano y le dice, agárreme ahí, agárreme ahí, por un momento. ¿Agarra usted ese paquete? No. ¿Lo agarra o no lo agarra? No. ¿Por qué usted no agarra el paquete? No lo conoce. Ahora, imagínese que usted al llegar a esa estación de tren, viene su papá o su mamá y tiene un apurito y tiene que ir a cierto lugar y le dice, agárreme aquí que voy a llegar aquí al baño. ¿Agarra el paquete o no lo agarra? ¿Por qué usted agarra el paquete? ¿Es su papá o su mamá o no? ¿Lo conoce o no lo conoce? Dios quiere que usted le conozca. Él es su papá. Y nadie, ni en la tierra ni en el universo, le ama como Dios le ama a usted. Dios quiere asegurarle a sus siervos que Él tiene el control de todo. En el prólogo aparecen los siervos. En el epílogo aparecen los siervos. Ahora, mire qué cosa linda en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, cómo Cristo habla y menciona a los siervos. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Recuerde que estamos estudiando la Biblia para construir su fe. Y recuerde que hemos dicho que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Apocalipsis 2, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? ¿Cómo dice el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice Cristo? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, haga qué cosa. Enseñe y seduzca a quiénes. A mis siervos. ¿A qué cosa? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se está refiriendo el Señor Jesús a sus siervos? ¿Sí o no? ¿Conoce Cristo a sus siervos sí o no? El Apocalipsis está escrito para los siervos de Cristo. Para los siervos de Dios. No está escrito ni para judíos ni para gentiles. Sino para los siervos de Cristo que pueden ser judíos o gentiles. La pregunta es, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Es usted una sierva de Dios? Entonces libre es para usted. Pero si usted no lo es, asegúrese de serlo. Porque ahí está la clave de todo esto. Cristo muestra cómo le estaban engañando a sus siervos en una época. Recuerde que estamos ahora, nada más y nada menos que, en la visión número uno. Apocalipsis capítulo uno, versículo diez, hasta el capítulo tres, versículo veintidós. Estamos en el capítulo dos, versículo veinte. ¿Cómo la visión uno se combina con la visión? Ocho. No me falle. ¿La uno se combina con quién? Con la visión ocho. Vamos entonces a la visión número ocho a ver qué dice acerca de la palabra siervo. Una pregunta. ¿Es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Es como un mapa donde nos están guiando. Y el que nos está guiando es Dios. Y el que inventó el mapa es Dios. Me apasiona la Biblia. Me emociona la Biblia. Amo este libro porque desde que tenía dieciocho años empecé a estudiarlo. Hace cuarenta y un años que lo estoy estudiando. Y algunos dicen, ay que ustedes aprendan los versículos. Maña afuera, que en cuarenta y un años no me aprendan los versículos. ¿No les parece a ustedes? ¿Cuántos tienen cuarenta y un años? ¿Cuántos de ustedes tienen cuarenta y un años ya? Ni levantan la mano, imagínense ustedes. Antes de yo nacer y yo estaba con la Biblia en la mano. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? Mire, le voy a decir un secreto. En la madrugada cuando usted está leyendo la Biblia y orando en comunión con Dios, hay momentos que usted siente como que el cielo baja a la tierra. Y hay momentos tan especiales, tan hermosos, que usted siente como que el aroma se llena de un olor a rosas. Y si usted practica diariamente el hábito de tener tiempo con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia, la gente se da cuenta que usted estuvo de cerca con Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Hasta los endemoniados, hasta la gente que briga con asuntos del demonio, se dan cuenta, compadre. En algunos aeropuertos, algunas personas se me acercan y me miran con ojos feos. Y yo pienso que me están mirando conjo feo Porque yo no soy bonito, yo soy feo Pero no, la mirada va en otra dirección Y entonces me dicen Yo sé quién eres tú Y bueno, pienso que tal vez vieron algún video O oyeron algún celular en una radio Le digo, oh, muy amable Y dicen, no, ningún amable Digo, oh, oh, que se pone buena la cosa, compadre Digo, yo ya sí se arreglo este asunto Yo sé a quién tú le sirves Y me sonrío Y entonces me dicen, claro, yo le sirvo a Satanás Y le digo yo, bueno ¿Usted le sirve a Satanás? Parece que usted no conoce la Biblia No me interesa Digo, debería conocer a Jesús también No me interesa Debería conocer a Dios también No me interesa Usted no tiene el plan de salvarse, amigo mío Y entonces no me dice, no me interesa, ¿no? Nada más se me queda mirando así como con ¿Entiendes? Una mirada media peligrosa Pero bueno, compadre Aquí hay libertad de asunto Usted decida a quién usted se va Yo me fui con el Señor Y ya tengo 41 años con Él Y no doy un paso atrás ¿Es fiel Dios? Es fiel ¿Es fiel Dios? Aunque usted sea infiel y yo sea infiel Él permanece siempre fiel No importa lo que usted haga Dios siempre será fiel Por eso lo amo tanto ¿Podemos seguir? ¿No le parece interesante la Biblia? Y apasionante Y emocionante Interesante ¿Sí o no? Miren qué cosa linda Capítulo 22, versículo 3 La palabra siervo Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 El cierre, la parte final Es lo más precioso de todo esto Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 ¿Cómo dice el versículo 3? ¿Cómo dice? Y no habrá más maldición ¿Y qué sigue diciendo? Y el trono de Dios y del Cordero ¿Qué dice? Estará en ella ¿Y qué dice ahora? Y sus siervos ¿Qué harán? ¿Tiene este plan de estar en el cielo? A ver, ¿cuánto quieren ir al cielo? Levanten la mano Alabado sea Dios Saben, aquí en la tierra A mí no me interesan muchas cosas Ni tener mucho dinero Hay que tener algo Porque usted tiene que resolver sus problemas Pero ser rico No, no, no Cuando lleguemos al cielo, compadre Ay, cuando lleguemos al cielo Mi único tesoro que yo quiero Es mucha gente en el cielo, pastor Porque van a vivir para siempre Aquí usted se puede ganar Hasta un trillón que usted quiera O se quema el trillón O se quema usted Porque usted se pone viejo Y se va a morir, ¿o no? ¿Lo decís o no? Oiga, 80 años, 85 Le voy a dar 200 años 200 años en esta tierra Y se acabó ¿Qué tontería? Mejor recibir a Cristo Jesús La salvación y la vida eterna Y vivir por la eternidad ¡Amén! ¡Qué cosa linda cuando lleguemos al cielo! Y la gente venga y me diga Ay, gracias Porque en un sermón Le voy a contar una historia En una ciudad En Estados Unidos Había un joven Que tenía planes de De Sí, de volarse la cabeza En el trabajo El tipo estaba bien deprimido Y sentía que su vida no tenía propósito Que no tenía sentido Ni razón de ser Y salía del trabajo A las 3 de la mañana ¿Sabe que ya se hacen 3 turnos? Y él salía el turno de las 3 En los lugares que voy Y veo que la gente hace mucho silencio Cuando hago una historia Pienso que son chismosos Y bueno, parece que es verdad Porque en todas partes sucede lo mismo La gente se queda calladita Y bueno Pues le cuento el chismo completo Un día me llama un pastor Y me dice Oiga, pastor Mire que me llamaron De una estación de radio Y nos van a dar la programación Desde las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana Y quiero que usted me autorice Para poner los sermones suyos Y yo digo Ponga todos los sermones que te quiera Y oiga lo que me dice ese abusador Le escogí las 3 de la mañana Y yo le digo Pero venga acá ¿Cómo que las 3 de la mañana? Dice sí Y me pongo a pensar Pero bueno acá Las 3 de la mañana está todo el mundo durmiendo ¿Quién voy a un sermón a las 3 de la mañana? Bueno, pero como era regalado Y era gratis Le dice Sí, también póngalo a las 3 de la mañana Oiga, ¿cómo trabaja Dios? Este día sale el tipo del trabajo Decidido Llego a la casa Me lavo las manos Prendo el radio Agarro la pistola Y me vuelvo a hacer eso Ya tenía su programa hecho Y el demonio parece que estaba ahí Usándolo también Llegó a la casa Abrió la puerta Entró al apartamento Cerró Como es hispano La costumbre del hispano Y llega y prende la radio Que importa lo que salga Pero prendió la radio Para no sentirse solo en el apartamento Enciende la radio 3 de la mañana Y va al baño Se lava la mano Va a su habitación Hala una gaveta Saca la pistola Un revólver Y se va a la sala Y se sienta en un sofá Para tomar El 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 Y se voló Y se voló Y se acabó el problema Eso es lo que está en su mente O sea Se acabó esto Pero cuando se siente en el sillón Que agarra el El revólver Para hacer su historia Empieza alguien a hablar en la radio Y empieza un Un dichoso sermón Dice él Y cuando agarra El revólver El tipo empieza a hablar Y como que Él piensa Bueno Que importa Oír un sermón Déjame ¿Qué es lo que te va a decir? Me mato después que lo oiga Un cosa linda Babacita Linda Compadre Saben que al muchacho este Lo conocí cuando lo estaban bautizando En una actividad De un De un Camiren En En esa ciudad Ojalá no se me sabe decir Washington Porque entonces me meto en problemas Bueno La cosa es La cosa es Que él me cuenta Que cuando está oyendo el sermón Oye todo lo que Dios ha hecho El sacrificio de Jesucristo Lo que Dios ha invertido Lo que le ha costado a Dios Hasta donde llegó Dios O sea Todo lo que Dios ha hecho Para salvar a una sola gente Y este bandido Dice que se quiere matar Y la mente empezó a iluminarse Le dice Pero y que es lo que yo estoy pensando Y empezó a llorar A llorar A llorar A llorar Tres de la mañana El programa era de tres de la mañana A cuatro de la mañana Hay una hermana Ojalá me esté mirando Que era la que recibía las llamadas Pero mire como recibía las llamadas Allá Cuando te llamaba A las cuatro de la mañana Decía Deje su mensaje Que yo le llamo Y cuenta la muchacha Que esa noche No pudo dormir Y como no pudo dormir Se puso a oír el programa Dice que estaba oyendo su programa A las tres de la mañana Porque se le fue sueño Y cuando el programa terminó Suena su teléfono Y como ella está despierta Agarra el teléfono Y dice Aló Y le dice el tipo del otro lado Llorando Por favor Yo quiero que me ayuden Yo estoy a punto De quitarme la vida Ustedes pueden venir A mi apartamento Por favor Yo acabo de oír el sermón Yo no me quiero matar Pero hay una voz Que me dice Mátate Ya tú lo prometiste Mátate Tú te tienes que matar Oiga Pero que barbaridad Llamó a un pastor Y salieron corriendo Para el apartamento Allá terminaron de amanecer Estudiando con el muchacho Leyendo la Biblia Orando con él Fin de la historia Él Con otros 40 Se bautizaron En un camión Que dimos En ese lugar Es lindo Dios Es fiel Dios Si o no Si Ahora Usted tiene planes De ir al cielo Si Si o no Si Estarán los siervos De Dios en el cielo Si Es fiel Dios Si Le garantizo Que Dios ha hecho Todo para que usted Esté en el cielo Solo le falta a usted Subirse al avión Y el avión Lo llevará Derechito al cielo ¿Le gustaría subirse Esta noche? ¿Cuántos quieren montarse En ese avión? Levanten la mano Amén Amén Miren Yo he montado aviones pequeños Aviones medianos Aviones grandes Aviones más grandes Y aviones muy grandes Una vez fui a dar Un seminario Para jóvenes En Puerto Rico Jóvenes de la Universidad De las Antillas Hicieron la actividad En una isla Que se llama Culebra ¿Hay algún puertorriqueño Aquí? ¿Alguien es de Puerto Rico? ¿Puede levantar la mano El que es de Puerto Rico? ¿Nadie? Pues vamos a darle duro A puertorriqueño Ahora compadre No hay ninguno Oiga Cuando llegamos Al aeropuerto Me busco el pastor Y salimos Íbamos a ir En un ferry En un barco Y usted puede creer Que llegando nosotros Al dichoso ferry Eso no se puede explicar Llegamos un poquitito tarde Porque había problemas En el tráfico Y cuando llegamos A la orilla del muelle ¿Sabe dónde iba el barco? Ahí donde están Esos muchachos Y nos quedamos mirando Y yo nos decía Oye, ¿por qué nos damos un salto Y nos tiramos? Pero eso es imposible Eso es fuera de la ley Y ellos comenzaron A reírse Porque justamente El barco nos dejó Ahí en la orilla Y miro yo Y ahí van Y yo Eh, adiós 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 Y le digo yo ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y dice No se preocupe pastor Que aquí hay un aeropuerto Pues vámonos para el aeropuerto Fuimos al aeropuerto Compadre Llegamos al aeropuerto Y son tan sabios Que los avioncitos Los tienen todos tapados Usted no ve nada Usted nada más ve Cuando ya usted pagó Ya usted se metió en el problema Y cuando llegamos atrás Que vamos a montarnos En este dicho Avión ¿Qué avión? Ni avión Era una avionetica De mala muerte Que eso no se sabe Cómo volaba Cuando yo llego A mi amigo Había una pareja De recién casados Que iban para esa isla Y le dije a pasar La luna de miel Y no se ve a otra persona más Y el piloto Cuando el piloto me ve Que yo llego Bueno Antes estaba un poquito más Un poquito más llenito Un poquito más Y cuando llego Que él me ve Me ve y me mira Mira a todo el mundo Y me dice No, venga usted primero Digo, ¿quién yo? Sí, ¿y por qué yo? Venga usted Y mira el avión Y me mira a mí Y me dice Venga, usted se va a sentar ahí Y me dice No se mueva de ahí Tiene que quedarse ahí Que no se le ocurra Entonces repartió a todo el mundo Por todas partes Pero a mí me sentó Ahí Y yo me siento Obedientemente Bueno, estoy tranquilo Ay, señor Y cuando el avióncito Dije que se alineó Y comenzó Eso Que relajo Y eso se viraba Para un lado Y se viraba Para un lado Y se ríe tanto Digo, mira, ve a ver Mira la mata de palma Como se ven chiquititas Si esta cosa Y un solo motor De eso de él Dice Digo, si esto se apagó Le dije No más lo siento por ustedes Dice, ¿cómo por nosotros? Entonces va a desbaratar Allá abajo Y la muchachita Que andaba Dice, recién casada Cuando yo que hice el comentario Se puso Se puso tensa Ahora le hago una pregunta Cuando su vida Está en las manos de Dios Yo le pregunto ¿Hay garantía de salvación? ¿Hay seguridad de salvación? ¿Sí o no? Sí He visto la muerte De frente cuatro veces Dicen que los gatos Tienen siete vidas Pero bueno, yo no soy gato Ya van cuatro veces Pero he visto a Dios Siempre a mi lado Sea que viva o que muera De Dios somos ¿Qué linda la Biblia? Le gustaría tener Esa paz en su corazón Esa tranquilidad en su vida Sea lo que sea Dios está presente Y Dios es fiel ¿Le parece bien Si continuamos con el sermón? Porque alguna gente Está gozando de este lado Pastores Veamos que dice entonces La siguiente visión Apocalipsis capítulo 5 Versículo número 3 Recuerde que la visión 3 Es Apocalipsis capítulo 4 Versículo 1 Hasta el capítulo 8 Versículo 1 En el capítulo 7 Versículo 3 Menciona la palabra Siervo Mire que cosa linda ¿Qué dice el versículo 3? Apocalipsis 7, 3 Cuando se habla del sellamiento ¿Cómo dice el versículo 3? Diciendo ¿Qué cosa? No hagáis daño ¿A quién? A la tierra Ni al mar Ni a los árboles ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos Sellado en sus frentes ¿A quiénes? A los siervos De nuestro Dios ¿Le gustaría a usted Ser sellado? ¿O sellada? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Está Dios sellando A los que van a vivir En el cielo? Sí ¿Sí o no? Sí Y no responde a esta pregunta Porque se puede equivocar ¿Está usted sellado O sellada? Ahí mamá Bien Mejor cambio la pregunta ¿Quiere usted ser sellado O sellada? Sí Aquí tenemos que hacer Un par de preguntas Y vamos a hacerlo rapidito Bien Si yo acepto ser sellado O usted dice Que quiere ser sellada ¿Con qué le sellará Dios? Efesios capítulo 1 Versículo 13 y 14 Vamos repitiendo Efesios capítulo 1 Versículo 13 y 14 Si usted toma la decisión De entregarse a Jesús Lo van a sellar La van a sellar Efesios 1 13 y 14 ¿Cómo dice el versículo 13? En él también vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él ¿Qué dice ahora? Fuisteis sellados ¿Con quién dice? Con el Espíritu Santo De la promesa Que es las arras La garantía De nuestra herencia Hasta la redención De la posesión adquirida Para la alabanza De su gloria Mi pregunta ¿Nos sellan Con el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí El proceso de sellamiento Ya empezó Sí Dios está sellando A sus hijos El Espíritu Santo Está depositándose En sus hijos En los que se entregan A Dios En los que le creen A Dios En los que aceptan A Cristo Jesús Y cuando el Espíritu Santo Viene a tu vida Como leímos En 2 Corintios 3 18 El Espíritu Te transforma De gloria En gloria Como a su imagen El Espíritu Comienza a cambiar Tu vida El Espíritu Comienza a hacer Cambio en la vida Tuya Para que tu vida Refleje La preciosa Imagen de Cristo Jesús ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Capítulo 4 Versículo 30 Del libro de Efesios ¿Qué dice el versículo 30? Efesios 4 30 ¿Cómo dice el 30? Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual fuisteis ¿Qué cosa? Sellados Para el día ¿De qué? De la redención ¿Cuántos quieren ser Sellados y selladas? Levanten la mano por favor Alabado sea Dios Alabado sea Dios ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Están sellando A los siervos de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuándo usted quiere Ser sellado o sellada? Pastor Oiga Ya lo dijeron ahora Pastor Ahí vamos Así talita Oiga Y si al Señor Se le ocurriera venir esta noche ¿Usted se iría al cielo esta noche? ¿Se iría o no se iría? ¿Se iría o no se iría? ¿Y qué de su papá y su mamá? ¿Sus hermanos y sus hermanas? ¿Sería justo que usted se vaya Y que ellos se queden? Sus hijos y sus hijas Como que se la puse difícil ahora Pastor Escuche por favor Siempre oro a Dios cada día Que venga cuando Él quiera Pero que me dé vida Para que más personas le conozcan ¡Qué cosa linda! Y le garantizo que cada año Miles de personas le conocen Y se entregan a Él Personas que a veces No voy a conocer aquí en la tierra Una dama me dejó una carta Con unas hijas Cuando estuve en una ciudad aquí de España Ella vivía en Francia Y en la carta decía Pastor No pude conocerlo en la tierra Pero espero conocerlo cuando Cristo venga Ella murió De una enfermedad Pero antes de morirse Vio muchos sermones Y se entregó a Cristo Jesús ¡Qué cosa linda! ¿Le gustaría morirse a usted Y morirse con la salvación segura? A mí no Yo quiero estar en la salvación segura Pero vivo, compadre Y predicar Eso de morirse para cobarde A los que se cansan Vamos a predicar Vamos a trabajar ¿O no? A ver si o no Digo, usted quiere estar vivo Para predicar Porque que se salve usted solo Eso no tiene sentido ¡Qué lindo! Cuando usted vive en el silvio Y la gente le dé las gracias Porque entendió Comprendió Y recibió el Evangelio Porque usted le predicó ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Veamos entonces Veamos entonces A ver si hacemos un pequeño repaso ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? ¿Y este dedo? ¿Y este dedo? ¿Y la visión uno? ¿Y la dos? ¿Y la tres? Muy bien Necesitamos ir a la visión cinco A ver qué dice De la palabra siervo ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Aunque a usted no le parezca bien Como quiera yo lo voy a leer Cuando leemos la Biblia Cuando leemos la Biblia Descubrimos Que Dios Es maravilloso Vamos a leer ahora Por la gracia de Dios ¿Qué nos dice El libro de Apocalipsis Acerca de esta visión? Vimos en el capítulo 1 Versículo 1 Siervo Capítulo 22 Versículo 6 Siervo Capítulo 2 Versículo 20 Siervo Capítulo 22 Versículo 3 Siervo Ahora capítulo 7 Versículo 3 ¿Qué leímos? Siervos ¿A dónde tenemos que ir nosotros ahora? Mire usted Mire usted Con cuidado Lo que nos dice la Biblia Ahora Recuerde que la visión 2 Se combina con la visión 7 Vamos a la 7 Capítulo 19 Versículo 2 Dios es un artista escribiendo Y un artista construyendo Capítulo 19 Versículo 2 ¿Cómo dice el versículo 2? Porque sus juicios son ¿Cómo? Verdaderos y justos ¿Y qué dice ahora? Pues ha juzgado a la gran ramera Que ha corrompido a la tierra ¿Con qué? Con su fornicación ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Y ha vengado ¿Qué cosa? La sangre de sus siervos De la mano de ella ¿Es Dios el vengador de sus hijos? ¿Venga Dios a sus hijos? ¿Pelea por sus hijos Dios? Sí ¿Defiende a sus hijos? Sí ¿Castigó a Egipto Porque maltrató a los judíos? Sí ¿Lo sacó con brazo Mano extendida Y brazo poderoso? Sí ¿Abrió el mar rojo? Sí ¿Manifestó su poder? Sí Si usted es propiedad de Dios Porque aceptó a Cristo Dios peleará por usted Como un poderoso gigante Usted no estará solo Dios estará a su mano derecha Para defenderle Y pelear en su favor Versículo 5 ¿Cómo dice el versículo 5? Y salió del trono una voz Que decía ¿Qué cosa? Alabada nuestro Dios Todos sus siervos ¿Y quiénes más? Y los que temen Y los que le temen Así pequeños Como grandes Mi pregunta ¿Está pendiente Dios De sus hijos Sí o no? Sí La visión 2 Nos habla de los siervos Y la visión número 7 También nos habla de los siervos La visión 1 Y la 8 El prólogo Y el epílogo Dios nos está diciendo En todo el libro Que Él está pendiente De sus siervos Que Él es fiel Que Cristo Ha dado su vida Por nosotros Que el Apocalipsis Es la revelación De Jesucristo Para que sus siervos Vivan en paz Con esperanza Consolación Certeza Certidumbre Para que no les quepa Lugar a dudas De que las cosas Terminarán Como Dios anunció Y que pronto Él estará Con sus hijos Como su pueblo Y morarán juntos Por la eternidad ¿Es lindo eso o no es lindo eso? Bien Ahora entramos A la parte final Que es la que más me emociona Con la que voy a terminar Una pregunta ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Es la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en su palabra? Cuando usted dice sí Usted descarga endorfina Y cuando usted dice sí, 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 sí Su sangre se llena de endorfina Una hormona Que se llama la hormona de la felicidad Si está enfermo Hasta se sana más pronto ¿Sí o no? ¿Le gustaría sanarse? ¿Está contento usted? ¿Le gusta la Biblia? ¿Ama a Dios? ¿Quiere ir al cielo? Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Y aquí vamos a la parte final Mire que cosa linda Dios termina ahí en el centro Capítulo 10, versículo 7 Apocalipsis 10, 7 Vamos a aterrizar Me gusta la Biblia Me gusta la Biblia Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 ¿Cómo dice el versículo 7? Ponga cuidado ¿Cómo dice el versículo 7? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel ¿Qué dice ahora? Cuando él comience a tocar la trompeta ¿Qué dice? El misterio de Dios se consumará Como él lo anunció ¿A quiénes? A sus siervos Los profetas Es bueno saber Que la palabra misterio En la Biblia Significa Algo que debe ser dado a conocer Misterio significa Algo que Dios reveló Pero solo conocen o saben Lo que dedican tiempo para aprenderlo En el libro de San Mateo Capítulo 13, versículo 11 Cristo dijo A ustedes les he dado Conocer los misterios del reino Mas a ellos no les he dado En el libro de Timoteo Capítulo 3, versículo 16 Habla del misterio De la piedad Dice Indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Yo digo Alabados el nombre de Dios Dios se hizo carne ¿Sí o no? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros ¿Vino Dios y se hizo hombre En la tierra? Sí ¿Por amor a quién? No ¿Por amor a quién? A usted A usted Cristo murió por usted Cristo le ama a usted No a nosotros Cristo murió por usted ¿Sí o no? Murió por mí Eso Recuerde Cristo no anda amando Colectivamente Ama a cada persona Qué cosa linda ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí ¿Hermoso o no hermoso? Sí Oiga déjame decirle una pregunta Si usted es una muchacha Y tiene un novio Le gustaría que venga y le diga Ay yo las amo tanto a ustedes Cosa linda Bába Cosa linda Bába Usted se pondría feliz Ay qué bien ¿Y de dónde tú vienes? Vengo de donde De la tercera ¿Usted se pondría contenta? ¿Te le entra palo o no? ¿Sí o no? Cristo le ama a usted Cristo me ama a mí Es un amor Para cada uno Y ahora viene la parte hermosa Con la que vamos a aterrizar ¿Entendrán la palabra misterio? ¿Qué es un misterio? Algo que debe ser dado a conocer ¿Podemos conocer los misterios de Dios Que Él ha revelado? Sí Deuteronomio 29 29 dice Las cosas secretas son para Jehová Nuestro Dios Más Las reveladas son para nosotros Y para nuestros hijos ¿Reveló el Señor esto? Oiga ¿Podemos leer dos versículos de la Biblia Que usted no va a creer que están ahí? ¿Podemos o no podemos? ¿Seguro que podemos? Aunque digan que no Yo lo voy a leer Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 9 y 10 Vamos a ver Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 9 y 10 Aunque usted no lo crea Dios ha revelado cosas tan profundas Pero que usted tal vez no ha tenido tiempo de estudiarla Por eso no la sabe ¿Qué dice el versículo número 9? Primera de Corintios 2 ¿Cómo dice el 9? Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni han subido en pensamiento de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman ¿Verdad que cuando usted lee ese versículo Piensa en el futuro? ¿En algo que viene por allá? Mire el 10 lo que dice Esas cosas que ojo no hubiera oído yo Mire lo que dice el 10 ¿Cómo dice? Pero Dios ¿Qué dice? Nos las reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios ¿Lo reveló o no lo reveló? ¿Qué fue lo que Dios reveló? Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni han subido en pensamiento de hombre Ya las reveló Esos misterios Ya los dio a conocer ¿Por qué no lo sabemos? Cuando usted estudia estas cosas Y las descubre y las aprende Ya usted no puede ser igual Ya usted no ve el mundo igual Usted no puede ser la misma persona Dice el himno Nunca seré igual Ahora sé que nunca seré igual Cuando conocí a Cristo Nueva vida comenzó Y yo sé que nunca seré igual Era un adolescente Cuando llegué a la iglesia Era un jovencito Cuando conocí a Cristo Y nunca He podido ser igual Usted nunca podrá ser igual Después que conozca a Cristo Y nadie Le puede discutir Lo que usted está viviendo Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 10 Versículo 7 Ponga cuidado Acabo de meterla Apocalipsis 10 Capítulo 10 Versículo número 7 Apocalipsis 10 7 Dice que en la voz Del séptimo ángel ¿Qué dice la Biblia? Versículo 7 Dice Sino que en los días De la voz del séptimo ángel Cuando él comienza A tocar la trompeta ¿Qué dice ahora? El misterio de Dios Se consumará Como él Lo anunció A sus siervos Los profetas ¿Qué significa esto? Y aquí terminamos Mira que cosa linda Capítulo 11 Versículo 18 ¿Cómo dice el versículo 18? ¿Le parece bien Si leemos el problema De asunto completo Versículo 15 Vamos desde el 15 al 18 Para ver el séptimo ángel Dice El séptimo ángel Tocó la trompeta Y hubo grandes voces En el cielo Que decían ¿Qué decían? Los reinos del mundo Han venido a ser De nuestro Señor Y de su Cristo ¿Y qué dice ahora? Y él reinará Por los siglos de los siglos Y dice ahora Y los 24 ancianos Que estaban sentados Delante de Dios En sus tronos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron a Dios Diciendo ¿Qué dijeron? Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres Y que eras Y que ha de venir Porque has tomado Tu gran poder Y has reinado Y dice el versículo 18 ¿Cómo dice? Y se hieraron las naciones ¿Y qué más? Y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar A los muertos ¿Y qué dice ahora? Y de dar El galardón A tus siervos Los profetas A los santos Y a los que temen Tu nombre A los pequeños Y a los grandes ¿Y qué dice ahora? Y de destruir A los que destruyen La tierra Yo digo Alabados En el nombre de Dios Oiga ¿Le gustaría estar En ese grupo De los siervos Los santos Y los que reciben La bendición De la eternidad Con Dios ¿Sí o no? Póngase en pie Conmigo entonces Póngase en pie Conmigo Y le hago la pregunta ¿Eso no es fácil El apocalipsis ¿Sí o no? Sí Claro que sí ¿Cómo se llama Esta mano? Y esta mano Y este dedo Y este dedo Y estos dedos Y esta combinación De uno con otro Se graduaron Sin embargo Aunque usted aprenda La Biblia de memoria Necesita tener a Cristo Para alcanzar la salvación Yo quiero orar esta noche Por un grupo muy especial Es posible que entre nosotros Haya personas Que alguna vez Caminaron con el Señor Pero se alejaron de Él ¿Hay alguien aquí presente Que caminó alguna vez Con Dios Y sabe que se alejó De Dios Y que ha estado Lejos de Dios ¿Puede levantar la mano Conmigo? Aquí veo una mano Veo otra mano Y otra mano Y otra mano El hijo pródigo ¿Volvió o no volvió? ¿Volvió o no volvió? Sí ¿Seguro que volvió? Sí ¿Qué perfume tenía? Ay mamacita Lindo ese tipo Tenía que huelera peste ¿No? Ahora cuando el papá Lo vio ¿Qué hizo el papá? Número uno Corrió Número dos Lo abrazó Número tres Lo besó Y número cuatro Hice una fiesta Para recibirlo ¿Es así el Dios Que usted conoce? ¿Verdad que este Una buena noche Para que los hijos Pródigos regresen a la casa? A ver ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Mire Juan el Bautista dice Que deben hacer fruto Digno de arrepentimiento Pero el fruto Digno de arrepentimiento Significa Volver a Dios ¿Quiere usted Volver a Dios Esta noche? Si usted es una de esas personas Que caminaron con Dios Y se alejaron Levante la mano conmigo Diciendo que sí Que quiere volver a Dios Esta noche Levante la mano ¿Sí miedo? ¿Sin vergüenza? Así bien alta Que se vea Que todo el mundo vea Así bien alta Yo soy muy atrevido Y me gusta el atrevimiento Allá hay una cámara Allá hay otra cámara Que hay otra Y hay otra cámara Por aquí Yo no sé Ah mira la cámara Hay cuatro cámaras Que lo están mirando ¿Le da vergüenza a usted Colocarse aquí al frente Para que el mundo entero Sepa Que usted decidió Volver a las manos de Dios? ¿Se avergüenza a ustedes? Entonces pues venga conmigo Yo lo quiero aquí en el centro Para que todas las cámaras lo vean Usted va a hacer El centro Venga, venga, venga Pase aquí al frente conmigo Y usted va a decir Pastor A mí no me da vergüenza Venga aquí conmigo mi amiga Adelante Vengan conmigo Todas esas personas Que alguna vez Caminaron con Dios Y saben que se retiraron Y saben que se alejaron de Dios Y han decidido Regresar a la mano del Señor Vengan conmigo esta noche Adelante Vamos aquí arriba En el libro de San Marcos Capítulo 8 Versículo 38 Porque el que se avergonzare de mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera y pecadora Yo me avergonzare de él Delante de mi Padre Que está en los cielos Cuando le entregué mi corazón A Cristo Tenía 19 años Y hasta el día de hoy Dios sabe Que nunca Me he avergonzado de él No importa donde esté Ha sido para mí Un gozo y un gusto Y un privilegio Anunciar quién soy Y usted quién es Yo soy el pastor fulano De tal Y usted a qué se dedica Predigo la palabra de Dios ¿Y usted qué hace en la vida? Busco las almas Que van para el cielo Recuerdo una vez Que estaba en una actividad Con un embajador de Canadá Me tocó hablar Y yo solo recuerdo Que empecé a hablar Y recuerdo cuando terminé de hablar Pero soy bien honesto Bien honesto Yo no recuerdo los detalles De qué fue lo que dije Yo solo sé que el embajador Se levantó de esa silla Y vino corriendo Y me dio un abrazo Cosa que se supone Que no haga eso Se quitó aquí Un botón Que tenía en la solapa Con la La cosita Este el pin ese Que tiene con la Banderita de Canadá Y me la puso Y me dio otro abrazo Y me echó Que 60 mil bendiciones Y luego vino el otro Y el otro Y el otro Y yo no me decía ¿Y qué será lo que pasó aquí? Yo no tenía ni idea De lo que había pasado Ahora ¿Existe el Espíritu Santo? ¿Existe o no existe? Esta gente está aquí al frente Por obra del Espíritu Santo Si usted sabe Que caminó con el Señor Y se fue lejos Venga para acá con nosotros No se avergüence Del Señor Jesús Hay más personas Que deberían estar aquí Y si le da vergüenza Venga Venga con vergüenza Porque es mejor Venir con vergüenza Que vivir sin vergüenza ¿O no? A ver ¿Sí o no? Adelante Adelante Venga con toda la vergüenza Pero venga En el nombre del Señor Personas que una vez Caminaron con el Señor Y saben Que se retiraron de Dios Que estaban lejos de Dios Venga Sin ninguna vergüenza Pase al frente Que el Señor Jesús Con los brazos abiertos Le da la bienvenida Me gusta cuando la Biblia dice Que el papá corrió Que lo abrazó Que lo besó Y dio una orden Quítenle esa ropa sucia Y vístanle con ropa de gala Y entonces hizo una fiesta Porque este Mi hijo era muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Alabados en el nombre de Dios Si usted sabe Que debe pasar Venga ahora Y a los hermanos Le ruego Cierren sus ojos Y oren Por las personas Que están en esa decisión Todos los ojos curiosos Espantan a la gente Pero cuando usted Inclina su cabeza Y ora El Espíritu toca Esos corazones Y los trae con alas Con lazos de amor Porque así trabaja Dios Dios es fiel Ha hecho todo lo necesario Para nuestra salvación Todo lo necesario Para mi salvación Dios se desprendió De todo Hasta de la vida Para asegurarse Que nosotros tendremos vida ¿Hay alguien más Que debe pasar al frente? Si usted sabe Que debe pasar al frente Venga ahora Muy bien Cambio de pregunta ¿Hay alguien en la sala Que necesita prepararse Hacer los arreglos Necesarios Para tener derecho De entrada al cielo? ¿Hay alguien en la sala Que sabe Que necesita Que se le ayude Y se le oriente En el conocimiento De la Biblia Para prepararse Y tener derecho De entrada en la patria celestial? Alabados a Dios ¿Hay alguien así? Venga conmigo también Venga conmigo mi amiga Todos los que saben Que tienen que prepararse Para entrar al cielo Vengan con nosotros también Adelante 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 Alabados a Dios Alabados a Dios Alabados a Dios Dice la Biblia Dijo Jesús El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los violentos Lo arrebatan Decir no Cuando tenemos que decir Cuando queremos decir sí Y decir sí Cuando queremos decir no Si usted sabe amigo o amiga Que tiene que empezar Su proceso de preparación De capacitación Para tener derecho De entrada al cielo Venga ahora Recuerde Dios es un Dios De principios Dios no es Un abuelito Alcahuete No Usted se equivocó Dios es un Dios De principios La Biblia dice La paga del pecado Es la muerte Y Cristo murió Para pagar el precio Del pecado Y no es verdad Que Dios salvará a nadie En sus pecados Cristo vino a salvarnos Del pecado Y por eso pagó El precio Del pecado Ahora usted Acepta el precio O lo rechaza Yo le invito Venga con nosotros Pase al frente Y dígale a Cristo Señor Quiero que me preparen Para que mi nombre Muy pronto Este en el santo Libro de la vida Y tener derecho De entrada En el reino De los cielos Voy a pedir al pastor Si es tan amable De acompañarnos Pastor Alberto Vamos a orar Con estas personas Voy a pedir A los ancianos De la iglesia Están aquí Los ancianos De la iglesia Todos los que son Ancianos de la iglesia O de estas iglesias Pueden venir con nosotros Por favor Los ancianos de la iglesia Que estén presentes Vengan con nosotros Alabados a Dios Ustedes conocen Algunas de las personas Que están aquí Al frente con nosotros La conocen por favor Hay alguna de estas personas Que son sus familiares Su hijo Su hija Su hermano Su hermana Su mamá Su papá Algún familiar Algún familiar Están ustedes dispuestos A apoyarle a ellos Para que se preparen Y tomen la decisión De entregarse al Señor Escúchenme por favor Si usted es un familiar De alguna de estas gentes O amigo o amiga Y le está ayudando Venga por favor Y acompáñele Pase al frente Con nosotros Y hoy Comprometase Con los miembros De la iglesia Para ayudar A estas personas Por precepto Y ejemplo Y ayudarle Y prepararle Para que pronto Pertenezcan A la familia de Dios Y tengan derecho De entrada En el reino de los cielos Pase al frente Con nosotros Hoy Es un día De gozo De fiesta Hoy Es un día Que se demuestra Que Dios Es fiel Porque nos da salvación En Cristo Jesús Hoy es una fiesta Para todos nosotros Porque hay un pecador Que se ha arrepentido Permite a Dios Que hoy sea el comienzo De una maravillosa experiencia Que traiga como resultados Muchas almas Para el reino de los cielos Pastor Vamos a orar esta noche Y vamos a hacerlo Como las noches anteriores A usted le va a tocar cargar Con toda la iglesia Y con todos los amigos Que nos siguen Y le voy a permitir Por favor Que me permita orar Por las personas Que han pasado al frente Hago mi última pregunta Si usted sabe Que debe estar aquí al frente Venga Sálgase de la multitud Y venga con nosotros Al frente Si usted sabe Que tiene que hacer Una decisión por Cristo Sálgase Y venga ahora No importa que lo miren Los ojos curiosos Salga y venga Y dígale a Jesucristo Señor Que yo le amo Con todo mi corazón ¿Se imaginan Jesucristo Por las calles de Jerusalén Cargando una cruz? ¿De quién era esa cruz? Cayeron en la trampa Era de Barrabás Los agarré Los agarré ¿A quién iba a crucificar En esa cruz? A Barrabás ¿O no? Recuerde que Cristo dice En San Lucas capítulo 9 Versículo 23 Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Cristo no tiene cruz Él tomó una cruz De otra persona Para decirle a usted Que Él puede cargarle A usted Y a su cruz también Y digo Alabado sea el Señor Jesús Venga ahora ¿Está listo para venir? Adelante Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea el Señor Adelante ¿Alguien más debe pasar al frente? Yo sueño el día Cuando lleguemos al cielo A mí no me interesa Ninguna otra cosa Pero cuando lleguemos al cielo Yo sueño dos cosas Número uno Cuando lleguemos al cielo Ver que miles y miles Y miles de gente Miles de gente Hayan llegado al cielo Por el ministerio Que estamos desarrollando Y entonces Verle la cara a Jesucristo Y verlo sonriente Al contento Feliz Y que venga Y me mire a la cara Me mire a los ojos Y con una sonrisa Me diga una sola palabra Gracias Y me dé un abrazo Ya Y entonces Por la eternidad Estar viendo Todas estas caras Y me dice Cada vez que pasemos Por un lugar Un abrazo Que cosa linda Y que pasemos La eternidad Gozándonos De la eternidad Hay gente A la que se han entregado Al Señor Que han sido duros Pero duros Y he tenido que darle Duro pero duro Algunos tienen que Hasta que ofenderlo Compadre Una vez en un hospital Un tipo se estaba muriendo De cáncer Y se quería perder Y le dije Hasta perro muerto Le digo Pero usted no ve Que usted se está muriendo Y me mira con los ojos Y raro Que no me mire así Usted no ve Que ese cáncer Se lo está comiendo Usted se está muriendo Compadre El médico sabe Que usted no va a amanecer vivo ¿Qué es lo que está De duro Ni de duro Hablándese Empezó a llorar Digo Pero usted Es que tiene que estar loco Pero usted no ve Que es el último El último momento Que usted tiene ¿Qué es lo que usted está esperando? Empezó a llorar Y después Ay pero que yo no entendía ¿Qué es lo que no entiende? Y entonces Le hablé del ladrón en la cruz Le hablé del casero de Filipo Le hablé del etíope Y entonces Después de llorar Me agarró la mano Y llorando Y me decía Si yo acepto a Cristo Como mi salvador Digo caramba Hombre Alguna decisión Sabia que le pasa a usted Y cuando me fui para mi casa En ese tiempo No habían celulares Me dice Mi esposa Te llamaron del hospital De Misión Y digo ¿Y qué dicen? Que Felipe se murió El último momento Y el tipo Dice que de duro Usted se sabe Porque yo no lo conozco Pero si yo lo conociera Ay mamacita lenta Si hay alguien más Que debe pasar de repente Venga ahora Y vamos a orar Venga ahora Venga ahora Oramos Pastor A usted le toca A toda la gente Que nos están siguiendo A través de la televisión Y todos los amigos presentes Y yo voy a orar Por las personas Que están aquí arriba Adelante Pastor Querido llamante Padre Que estás en los cielos Que sentimos en esta noche Entre nosotros Queremos hacer gracias Gracias por Gracias por Gracias Dios Gracias Señor Gracias porque sentimos Que eres grande Que eres Dios Todo poderoso Que toca el corazón De todos nosotros Sí Señor Quiero en esta noche Pedirio de una manera Muy especial Por todos mis hermanos Y amigos Que están delante De todos aquellos Que nos ven No sabemos cuantos Miles o cientos de miles Pueden estar viviendo En estos momentos O lo verán en el futuro Pero de cualquier manera Señor De lo que sí estamos seguros Es de que Tu presencia Toca el corazón De aquellos Que son sensibles Sí Señor En esta noche Señor Hemos declarado Nuestra pertenencia En esta noche Que reconocemos Como nuestro Señor Nuestro Dios Nuestro Creador Sí Señor De una manera especial Señor Pedido por todos Aquellos que Que delante de nosotros Hoy Nos han escuchado Han escuchado El poderoso mensaje Para que Tú puedas trabajar En la vida de todos Sí Señor Incluso de aquellos Que por distintas razones Que tú conoces mejor Incluso de nosotros No han tomado La decisión De la venganza Sí Señor Aún así Señor Tenemos fe De tu despertabilidad Y vida Y determinación De tu visión Sí Señor Para entregar También sus vidas A ti Así es Señor Que una vez más Tu Espíritu Tiene nuestro corazón En este momento Sí Señor Que nos limpies De todo pecado Que transformes Nuestras vidas Y hagas De nosotros Criaturas Siervos Tuyos Hoy Mañana Y por toda la eternidad Sí Señor Querido Padre Celestial Muchas gracias Por darnos A Cristo Jesús Gracias Señor Porque en Cristo Usted nos dio Todo lo que tenía Y gracias Por darse en Cristo Para cada uno De nosotros Querido Padre Gracias Por la obra Del Espíritu Santo Que nos convence De pecado De justicia Y de juicio Padre amado Gracias Por el ministerio De los ángeles Que traen bendiciones Del cielo Para cada uno De nosotros Padre amado Gracias Por su santa palabra Que nos señala El camino Y nos explica Todo cuanto Usted ha hecho Para que nuestra salvación Sea cierta Segura Y garantizada Querido Padre Celestial Gracias Por acompañarnos En esta hora Gracias Por cada persona Que ha pasado Al frente Declarando Públicamente Hoy Pongo mi vida En las manos Del Dios Todopoderoso Por ello Padre Santo Le rogamos Que su Espíritu Bendito Descienda Sobre cada uno De ellos Y ellas Pero también Sobre aquellos Que nos siguen En cualquier lugar Y han tomado La decisión Que desde hoy El Santo Espíritu Transforme a estas personas Cada día De gloria De gloria En gloria A la imagen De Cristo Jesús Que se conviertan En hijos E hijas Del Dios Altísimo Que cada día Sus vidas Sean guiadas Y dirigidas Por usted Que se mantengan Firmes Y fieles Hasta que Cristo Venga Y que nada Ni nadie Impida Que pronto A través Del Santo Bautismo Sus nombres Sean registrados En el libro De la vida Padre Para que estas bendiciones Sean una realidad En sus vidas Les presentamos Ante usted Confiando en sus promesas Creyendo en su palabra Y sabiendo Que usted es el Dios Todopoderoso Y que para usted Nada es imposible Damos gracias Anticipadas Señor Y lo hacemos En el nombre Santo de Jesús Amén 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 Jesús Amén Que Dios La bendiga Amén La bendiga Mi hermana La bendiga La bendiga La bendiga